¡Gracias! 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 ¿Cómo están, gente? Buenas noches. A nosotros, como decimos siempre, es un placer estar con toda la gente de Lugano. Con toda la gente... ¿La gente de dónde? La gente de Pompesa. La gente de Villa Sin Dani, que está por ahí siempre presente. La gente de Cantadero. ¿La gente de dónde? ¡Gracias! 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 La gente de Celina, que está por acá siempre presente. ¡Hacenme piano, muchachín! ¡Hacenme piano! ¡En el grito de las mujeres solteras! ¡Ya se viene el colaco! ¡Ya se viene el colaco! ¡Cantamos de tema! ¿Los vemos ustedes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!